¿Alguna vez se han preguntado detenidamente qué es una chonguenga? Definitivamente una frase que ahora todos conocemos por esta señora en cuestión. ¡Chonguenga! ¡Pica! ¡Rico! Yanira Berrios, una mujer que pasó de vender agua y churros en el Centro Histórico de San Salvador, a llegar como presentadora de un programa de televisión nacional sin estudios previos. La historia de Yanira comienza desde las calles de San Salvador, pues ahí es donde ella se ganaba la vida a base de venta de agua y comida. En 44 años, al momento de su explosión de fama, esta mujer no era alguien ni mínimamente reconocida en internet antes del popular TikTok. Es más, nunca había estado presente en las redes sociales de ella. Y según declaraciones brindadas, no ha tenido una vida ni por cerca fácil, pasando por situaciones familiares complicadas y hasta la muerte de sus seres más queridos, su familia y vida anterior. Fue madre a los 16 años, pero el padre de su primer hijo no asumió responsabilidades. Un tiempo después, conoció a un hombre cuando estaba embarazada a uno de su primer hijo, pero lamentablemente, el bebé falleció poco después de nacer. Yanira quedó embarazada de su segundo hijo, Salvador, pero el padre de este niño falleció en un asalto cuando apenas tenía un año de edad. A pesar de esto, tuvo más hijos, incluyendo a Nancy y Sara, aunque también podemos mencionar que Sara falleció debido a una enfermedad grave. Ella comenta que tuvo dificultades para cuidar a sus hijos y llegó a robar para obtener recursos para su hija enferma. Debido a esto, se enfrentó a problemas con el papá de ellos y discutió sobre la custodia, llevando así a situaciones poco favorables dentro de la relación de ellos dos. Tras varios meses de lucha, finalmente logró recuperar a su hijo. También tuvo problemas con su hijo mayor, quien elegió vivir con su abuela paterna debido al ambiente que se había creado en la casa. Al cabo de un tiempo, se volvió a casar y vivió con su esposo durante aproximadamente seis años, pero su relación comenzó a deteriorarse debido a una infidelidad de él. Ella se dio cuenta de eso gracias a su hija, quien fue la que le dijo que le revisara el teléfono. Yanira se enfrentó a varias dificultades a lo largo de su vida, pero a pesar de todo, siempre salió adelante, más que todo por sus hijos, la enfermedad. Ella lloraba casi todos los días. Debido a esto, descuida su negocio y menciona que no comía adecuadamente, lo que eventualmente lleva a problemas de salud, incluyendo una infección bacteriana en el estómago. A pesar de su deterioro de salud, el hombre con el que estaba no la ayuda. Luego de tanta espera, Yanira recibe tratamiento médico y empieza a mejorar poco a poco. A medida que se recupera, comienza a enfocarse en su negocio y en sus hijas, y se da cuenta que puede ser finalmente feliz sin la presencia de un hombre en su vida. Agarramos un bus de San Salvador, para donde vivíamos. La sorpresa es que cuando yo llegué a casa, mi hija, ahí estaba la familia de él, diciéndome, Yanira, Sara ha fallecido. Yo no le tomé atención, seguí caminando. Me volvieron a llamar, Yanira, Sara, murió. Grité como loca, zapatillé. Gritaba como desesperada. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe la paz, que con la ayuda de Dios salimos con Sara. A esas alturas, ¿quién no ha visto este famoso TikTok? Sí, hasta el mismo Bad Bunny lo subió a sus stories de Instagram por el lanzamiento de su álbum en ese tiempo. Millones y millones de personas lo han comentado y han intentado replicar los pasos de baile. Pero, ¿cómo es que sucede eso en primer momento? El 12 de febrero del año 2021, es el día en el que ella decide subir su primer video a la ya tan conocida red social. El primer video lo subí a las 11 de la noche. 2 de febrero. Lo subí, pero cuando me di cuenta que en el TikTok me perdía. Se me pasaba 10 minutos, media hora, una hora. Entonces como que me emocionó porque se me olvidaban mis problemas. El 22 de agosto del año 2021, ese es el día donde ella subiría el video que se volvió viral y tendencia a nivel nacional como internacional, llegando a tener más de 3 millones de me gusta y contando con más de 50 millones de reproducciones y una gran cantidad de comentarios que pareciera jamás acabar. El video, sin que nadie lo hubiera previsto, logró llegar a grandes creadores de contenido, dándole así notoriedad y más auge al mismo. Debido a esto, poco a poco y más gente se sumaba a la repercusión mediática. Los medios de noticias nacionales y páginas de farándula también llegaron a ella. Este video, podemos decir que básicamente le dio el salto a la fama que necesitaba para crecer en las redes sociales. Digamos que funcionó como punto de partida para su trayectoria. Ganó muchísimos seguidores llegando rápidamente al millón. De esto podemos destacar varios puntos importantes. Número 1. Consiguió la atención de varias marcas que más adelante serían patrocinadores de ella. Número 2. Saltó al ojo público con su mítico baile, ganando notoriedad y ser reconocida. Número 3. Pudo generar ciertos ingresos y pudo dejar de lado la venta de productos. Increíblemente, aunque el baile pareciera simple, le gustó a muchísimas personas, llegando así a generar una clase de trend en ese momento. Se hicieron varios videos imitando el mismo paso y así siguió la bola de nieve de popularidad para Yanira. La fama quizá siempre se asocia al éxito, a la capacidad y facultad de cada uno de sobresalir en lo que hace, al bienestar y más que todo a la popularidad de una persona por diversos motivos. Aunque con la fama también vienen cosas no tan buenas. De esa manera es como podemos apreciar ciertas consecuencias en la vida de Yanira. La publicidad a la marca de aloe vera. Ya maté con el limón. Ya está el resto. Reto cumplido. Puede faltar con concha. María Loé se lo puede comer con camarón empanizado, con unha empanizada, con concha, en michelada, como usted lo quiera acompañar, no puede faltar un maya loé. Mango, original y plus. Usted elija con cuál quiere ser el reto o con cuál quiere disfrutar cuando usted venga a la playa, cuando usted esté en su casa, para que vea que la concha puede disfrutar con cualquier bebida. Y maya loé es el reto de este día. Porque maya loé es 100% original. Si no es maya loé, no está rico. A inicios del 2023, podemos ver cómo se empiezan a subir los primeros videos de ella en colaboración con la marca en cuestión, al TikTok principal de ella, así como también a la página oficial de Maya Loé. Este tipo de promoción continuaría por alrededor de seis meses, hasta que por razones un tanto no establecidas en un video publicado por ella, se puede evidenciar cómo menciona que su contrato con la marca ha terminado. Más adelante, sorpresivamente, se daría a conocer que había retomado el contrato, volviendo así a subir más contenido. Cabe destacar que esta estrategia de marketing tomada por Maya Loé no solo contó con Yanira Berri. Como podemos ver, varios influencers nacionales también formaron parte de la misma. Dos, la publicidad de Chongenga. ¿Quién diría que una empresa de la que nadie sabía su existencia aumentaría sus ventas en más de un 50% debido a la intervención de una señora influencer? A este punto, creo que ya todos sabemos qué es la Chongenga. Ese nombre que saltó a la luz en redes sociales se hizo viral gracias a la forma en que ella lo comentaba. Poco a poco y más videos fueron subidos hasta crearse una enorme publicidad. Un punto importante a mencionar aquí es que la misma Yanira dijo que este contrato con esta empresa le beneficiaría mucho más en términos económicos, llegando incluso a decir que su pago era de más de cuatro cifras. Después de esto, se volvió de nuevo un tren, básicamente. La gente subía TikToks con su famoso audio, generando así más autoridad a la marca y a ella también. Creo que nadie en algún punto se hubiera puesto a pensar que una persona que no pudo sacar una licenciatura en periodismo y que vendía en la calle llegaría a ser conductora de un programa de televisión nacional. El 27 de agosto del año 2023, Yanira aparece en una de las publicaciones de Instagram del programa Prendidos, el cual forma parte de la ya tan conocida telecorporación salvadoreña. La publicación en sí genera un gran número de comentarios, unos buenos, otros de apoyo, otros de disgusto y de molestia. Creo que las opiniones estaban divididas entre las personas que decían que ella se merecía estar ahí por su carisma y por su manera de ser, pero también por otras que decían que no era posible que le den un trabajo a alguien así que ni siquiera ha estudiado para eso. Las fotos de la pelea en el centro histórico Cuando apenas empezaba el boom de su fama salieron a la luz las siguientes fotos en donde se le ve a ella agrediendo a otras personas, entre ellas incluidas una menor de edad. Yanira firmó por medio de un video publicado en sus redes sociales que las imágenes fueron ya de hace bastante tiempo. Luego de un tiempo ella subiría un video a su canal donde explicaba la situación. Yo fui a tomar y venimos estoy hablando hace muchos años llegó el marido de ella y le pegó a donde le pegó vine yo y me lo soné le di uno solo entonces y miren y que creen que cuando me lo soné después era la mujer de él o sea a la que yo estaba defendiendo se me vino encima entonces donde se me vino encima es donde la verdad pues la verdad como le digo antes era muy enojada no me dejaba de ir nadie. ¿Qué? 2. La entrada al concierto y René Valdivieso El 26 de noviembre del año 2022 fue el concierto de Bad Bunny en El Salvador sí ese concierto donde la mayoría se durmía fuera del estadio para lograr asegurar su buen lugar el día de la presentación del artista miles de personas llegaron desde temprano para hacer fila ese día pasaron dos cosas uno había una gran cantidad inmensa de revendedores ofreciendo entradas falsas a unos precios elevadísimos y dos hubo muchísima gente que no logró ingresar debido a la falsificación de las entradas resulta que el día del evento uno de los influencers más reconocidos en el mundo de la moda salió a relucir en este escándalo así es René Valdivieso él había acordado unos días antes por medio de TikTok que le daba lástima ver como Yanira mencionaba que estaba decepcionada porque no logró conseguir su entrada debido a esto René se ofreció a regalarle una entrada en la localidad más cara para que ella pudiera ir al concierto luego de ese video según declaraciones de René se puso en contacto con ella para poder realizar la entrega del dicho boleto él pasaron los días y ella no se presentaba ni tampoco se comunicaba con él el día del mismo evento a horas de la mañana René volvió a subir un video a sus redes sociales donde explicaba la situación cerca de las 6 de la tarde de ese mismo día René declaró que sentía una gran falta de respeto incluso cuando no se le estaba cobrando nada a ella por el boleto llegó a traerlo faltando casi una hora para comenzar el concierto provocando así que él se atrasara mira yo no puedo hablar mal de verdad que no pero yo no hubiera tenido entrada y alguien me hubiera regalado una entrada yo lo primero lo que hubiera hecho era ir a traerla pues vea porque pues sí saben que cómo costó conseguirla y la verdad que en total los 800 dólares de las entradas más los 200 dólares de la entrada se hicieron mil pesos solo en entradas solo en entradas pero bueno miren no sé qué habrá pasado la verdad que yo aquí tengo bueno dos videos en los cuales pues ella muestra el QR lógicamente es una de las cosas que no podía pasar mostrar los QR porque los iban a copiar los iban a copiar claro que los iban a copiar todos nuestros tickets pues fueron comprados lógicamente con la misma persona y en ningún momento es que yo haya dado nosotros hayamos dado un ticket falso yo soy una persona correcta cómo yo me voy a poner cómo creen que yo me voy a poner en eso de estar regalando algo falso para yo mismo hacerme daño daño a mi nombre o sea si aquí va a quedar mal soy yo ni que fuera pues bien unas pocas horas después aparece Yanira Berrios en un live de Facebook llorando donde decía que no la habían dejado entrar ella culpaba a René por haberle regalado un boleto falso pero René desmiente eso cabe destacar que unos minutos antes ella había enseñado el código QR del boleto en un TikTok por lo que cabe la posibilidad de que alguien más lo haya escaneado antes que ella aunque no se sabe el 100% cómo pasó eso sea como sea luego de unas horas si la dejaron pasar el primer momento que con esa persona yo quedé a las 6 de la tarde del primer momento que le puse mi número en la mañana no tuve por qué hacer el video que me andaba buscando y que yo no estaba porque todo eso era mentira todo eso era mentira ya íbamos quedado en un lugar íbamos quedado en la hora para que de repente viniera saliendo haciendo un video que me buscaba ah nomás yo vi el video ah no esto no es bueno dije yo esto no es bueno 3. La entrevista que no quiso dar el 18 de mayo de 2022 una usuaria publica un video donde denuncia que se encontró con Yanira Berrios para hacerle una entrevista a ella sobre su vida incluso la invitó a comer para que grabara con ella lo que Yanira rechazó rotundamente incluso de una manera un tanto despectiva es incluso extraño ponerse a pensar que una señora que hace unos años atrás no era nadie en el mundo de las redes ponga muchos peros para hacer una colaboración donde incluso se la llevaba a un restaurante 4. Es fotos filtradas empezaba el mes de agosto del presente año cuando por alguna razón empezó a salir en el feed de varia gente unos videos con el siguiente trend pero en la segunda foto casi en miniatura se puede ver una foto de contenido explícito donde mostraba el cuerpo de una señora que se parecía muchísimo a ella rápidamente el video se hizo tendencia y se compartió varias veces llegando a más de 300.000 de visualizaciones antes de que lo bajaran por incumplimiento de las formas comunitarias debido a esto mucha gente se empezó a burlar de ella aunque a ese punto no se sabía si esas fotos eran reales o no hasta que en un live ella dijo que sí que eran reales y que la persona detrás de eso era su expareja se desconoce al día de horas y hay una denuncia formal al respecto recordemos que esa actividad constituye delito a la luz del código penal salvadoreño yo tengo cuando él me manipula que dice que va a ser online y que va a hablar cosas de mí que va a poner mis cosas desnudas que yo hacía con él en un tiempo yo por eso no iba a moscado esto me dijo hace poco este si usted oiga bien lo que me dijo Carlos y que lo haga creo que a esta fecha Yanira Berrios quizá tenga la vida más que resuelta pasó de vender dulces en la calle a firmar contratos de publicidad con empresas nacionales a estar en programas de televisión a formar parte de retos virales e incluso hasta participar en una canción reciente no es un hecho aislado que la fama de Yanira fue una manera repentina y quizá con un tanto de suerte logró mejorar su vida y su estabilidad económica y ahora figura como una de las personas más influyentes mediáticamente en el país a pesar de ello hay muchas cosas que vinieron con la fama las críticas las burlas los problemas siempre estuvieron ahí algunos incluso antes de ser virales pero más allá de eso creo que es necesario recordar siempre de dónde venimos y de no perder de vista lo que es más importante Yanira es una persona a la cual por muy famosa que sea a varias personas del país les cae mal y quizá es debido a sus actitudes por veces egocéntrica por veces orgullosa por veces ni siquiera se reconoce en lo que se ha convertido gracias a la fama sea como sea Yanira Berrios nos ha dejado con uno de los casos mediáticos más influyentes en la década reciente en la historia de internet demostrando para bien o para mal que con un poco de suerte y TikTok de la mano la vida puede llegar a cambiar completamente